La Comisión Organizadora Electoral del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, del PAN, advirtió que muchos panistas podrían no votar en la próxima elección interna que llevará a cabo su partido para el cambio de dirigencia, pues el padrón es sumamente deficiente. En una entrevista para el diario El Universal, Cecilia Romero Castillo aseguró que muchos son los panistas que piensan que valen más por tener votos. Por lo anterior, estos se olvidan de los verdaderos valores del PAN provocando que el padrón no sea confiable. Hay que reconocer que el padrón no garantiza que todos los que están en el padrón son panistas, ni tampoco que todos los panistas estén en el padrón, eso es claro. Desgraciadamente ha habido, en los últimos años, intentos de algunos y logro de otros, de afiliar a personas al partido para que voten por ellos el día de la elección. Entonces, hoy en día valen más los votos que los valores, eso es cierto y tenemos que partir de ese base padrón de la almohadilla PAN, manoseado, sin almohadilla panistas y está inflado. Almohadilla Cecilia Romero arroba Cecilia Romero CBI arroba el financiero. Gómez, August 20, 2018 considera que el PAN debe limpiarse Cecilia Romero Castillo afirmó que es tiempo de que el partido blanqueazul se limpie de las recientes elecciones, pues calificó como fracaso la Alianza por México al Frente, en la que el PAN intentaba regresar al poder junto con el apoyo del PRD y Movimiento Ciudadano. Asimismo, comentó que evita responsabilizar del todo al excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, sin embargo, consideró que tiene parte de la culpa debido a que la coalición desdibujó al partido, además de que hubo grandes errores en campaña. No obstante, señaló que el PAN no debe regresar a los viejos tiempos, ya que estos, según su parecer, tampoco fueron buenos para el partido. Por lo anterior, mencionó que espera que el blanqueazul pula sus principios y limpie su casa. No creo que el tiempo pasado sea mejor, de ninguna manera, pero tampoco creo en un borrón y cuenta nueva. Más bien digo, hay que pulir sus principios, limpiar la casa, sacarle brillo a su identidad a partir de acciones y no de discursos foto. Saúl López barra Cuarto Oscuro con información del Universal y el Financiero Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!